Nunca me había planteado esta pregunta. Ampo no es... Difícil de responder. ¿Puedes darme algo de tiempo para pensar? Un minuto o dos. ¿Qué no somos? Esa pregunta no es nada fácil. No sé qué decir. Ahora sí no sabría qué decirte. Diría que no somos conformistas. Tampoco rígidos ni inflexibles. Acomodados ni pensar. No somos aburridos. Podría decir que no somos irresponsables. Tampoco somos deshonestos, fríos ni distantes. No solo somos proveedores de condiciones. En Ampo Foundry & Forgings somos de escuchar, entender y proponer. Pero sobre todo, somos de hacer. Más que de decir. Somos de investigar y avanzar. Y lo hacemos una y otra vez. Desde 1964, en el ámbito del procesamiento de metales, con creatividad, dinamismo y proactividad. Somos más de 200 personas, comprometidas con los retos de hoy y de mañana, que contamos con conocimiento y tecnologías de vanguardia. Y desde nuestra sede en Ivia Zaval, atendemos a fabricantes de bienes de equipo de todo el mundo, ofreciendo componentes listos para ser ensamblados. Damos respuesta a las geometrías más complejas, los materiales más especiales y a los acabados y requisitos más exigentes, en el más amplio rango de dimensiones. Es decir, soluciones de gran valor añadido. Somos capaces de ofrecer una respuesta rápida, flexible y adaptada a las necesidades de nuestros clientes. Y por supuesto, la fiabilidad es algo que nos diferencia. Estamos acreditados con las principales certificaciones y homologaciones del mercado y miles de referencias. Además, la innovación de nuestros procesos y soluciones es continua y está reconocida. Incluso tenemos procesos patentados por nosotros mismos. También disponemos de una fundición e instalaciones de mecanizado de recubrimientos por soldadura vanguardia. Sí, sí, de las más punteras en Europa. ¿Qué encontrarás aquí? Tecnologías avanzadas de diseño y simulación. Tecnologías como el moldeo en arena, el moldeo cerámico, el moldeo centrifugado del SCC, tecnologías paterres y soluciones de forja. También hornos de última generación, hornos de tratamiento térmico, tecnologías de mecanizado y recubrimientos por soldadura, instalaciones para poder realizar remontajes, instalaciones de pintura y bancos de prueba. Pero los que realmente aportan un valor excepcional a nuestro proyecto son nuestras personas. Con creatividad, dedicación y compromiso. Con nuestro estilo, The Ampoway. Somos un grupo empresarial cooperativo y trabajamos con unos valores únicos, diferentes, los cuales nos han llevado a ser líderes internacionales en la fabricación de todo tipo de componentes de acero y materiales especiales por fundición o forja, mecanizados y listos para ser ensamblados. En Ampoway aplicamos nuestro conocimiento y capacidad multitecnológica en el desarrollo de soluciones para las aplicaciones más severas en varias industrias como el de la generación de energía, separación y filtrado, naval, hidro, pálvulas y bombas. Fabricamos componentes totalmente acabados, listos para ensamblar. Con la máxima eficiencia y el mínimo impacto medioambiental, siendo expertos en metalúrgica. Con un equipo propio de ingeniería que busca continuamente la mejor forma de hacer las cosas, internamente pero también en colaboración con centros tecnológicos y universidades de referencia internacional. Diría además que controlamos todo el proceso, del principio a fin, que somos ágiles y flexibles, que contamos con la capacidad y flexibilidad necesaria para adaptarnos a los plazos de cada cliente y que nos gusta el trabajo bien hecho. Somos un proyecto con miras al futuro, aportando más valor y siempre de la mano de nuestros clientes, avanzando en la digitalización, maximizando la eficiencia, desarrollando la diversificación, trabajando hacia la transición energética y el desarrollo de una sociedad mejor y más sostenible. Y ante todo somos comprometidos, puedes confiar en nuestra palabra. Resumiendo, diría que somos muchas cosas, sobre todo que somos o podemos ser tu mejor aliado, el que te ayude a hacer frente a los retos más difíciles y que con nuestro compromiso velaremos por tu tranquilidad. Esto es Ampo. Nosotros somos Ampo. Nosotras somos Ampo.